PAK 11 del libro tibetano de los muertos. El camino de los buenos deseos en pos de la segunda liberación de las trampas nocivas del bardo. Explicación de las visiones. 1. La visión de la luz blanca. La luz blanca representa la naturaleza de la realidad. Es la fuente de todo ser y de toda felicidad. 2. La visión de la luz roja. La luz roja representa la energía de la pasión. Puede llevar a la ira, al odio y a la violencia. 3. La visión de la luz azul. La luz azul representa la energía de la ignorancia. Puede llevar a la confusión, al engaño y al miedo. 4. La visión de la luz amarilla. La luz amarilla representa la energía de la envidia. Puede llevar a la avaricia, al egoísmo y al orgullo. 5. La visión de la luz verde. La luz verde representa la energía del apego. Puede llevar a la dependencia, al sufrimiento y a la reencarnación. 6. La visión de la luz negra. La luz negra representa la energía de la muerte. Es la ausencia de luz y de vida. 7. La visión de la luz de los dioses. La luz de los dioses representa la felicidad y la satisfacción. Es la recompensa de las buenas acciones. 8. La visión de la luz de los demonios. La luz de los demonios representa el sufrimiento y la desesperación. Es la consecuencia de las malas acciones. 9. La visión de la luz del bardo. La luz del bardo es la luz del estado intermedio. Es el lugar donde el difunto experimenta las visiones y los encuentros del bardo. 10. La visión de la luz de la reencarnación. La luz de la reencarnación es la luz del renacimiento. Es la luz que guía al difunto a su próxima vida. Consejos para el difunto. 1. No te dejes engañar por las visiones. 2. No te dejes llevar por los apegos negativos. 3. Desea el renacimiento en un estado de felicidad. Meditación. La meditación es una práctica importante para ayudar al difunto a pasar por el bardo con éxito. El difunto debe concentrarse en la luz blanca y liberarse de los apegos negativos. 4. Oración. La oración también puede ser una práctica útil para ayudar al difunto. El difunto puede orar al Buda o a cualquier otra figura espiritual para que lo guíe en su viaje. 5. Mantre. El mantra Om Manipatmeum es un mantra budista que puede ser útil para ayudar al difunto a alcanzar la liberación. Este mantra se recita para invocar la compasión de Buda y de todos los seres iluminados. 6. Acompañamiento. Los familiares y amigos del difunto pueden ofrecer su apoyo y compañía durante el bardo. Pueden recitar oraciones o mantres o simplemente estar presentes para el difunto. 7. Conclusión. La página 11 del libro tibetano de los muertos ofrece instrucciones para ayudar al difunto a pasar por el bardo con éxito. El difunto debe concentrarse en la luz blanca, liberarse de los apegos negativos y desear el renacimiento en un estado de felicidad. La meditación, la oración y el mantra pueden ser prácticas útiles para ayudar al difunto en su viaje. Explicación adicional. Las visiones del bardo son experiencias ilusorias que el difunto puede experimentar durante el estado intermedio. Estas visiones pueden ser engañosas y pueden llevar al difunto a tomar malas decisiones que pueden afectar su destino. Por lo tanto, es importante que el difunto sea consciente de la naturaleza ilusorias de estas visiones y que no se deje engañar por ellas. El difunto debe concentrarse en la luz blanca y liberarse de los apegos negativos para alcanzar la liberación.